...dignificar con respeto, tolerancia y cariño. El futuro engrandecimiento de la Nación depende de nosotros y de nuestros hijos. Buena parte de ese futuro a partir de este momento queda en las manos de ustedes y de los descendientes que de ustedes puedan fructificar. Tengan conciencia de esa responsabilidad. Ahora voy a proceder a dar lectura...